Vamos con el Talleres. En el día de la fecha se enfrentará al Racing Club. Está guay la equipación que le he puesto al Racing para que juegue hoy. Creo que es la alternativa. Ojo Talleres que ha quedado segundo. Poca broma con Talleres. Tengo ya ganas de jugar. A ver si pongo el 11. Y jugamos. Aquí tenéis mi 11. No recuerdo haber hecho muchos cambios. Pero bueno. Como estoy fatal de los nervios. Igual voy a cambiar el equipo en tren. No me acuerdo. 4-2-3-1. Ya sabéis lo que me parece esta formación. Si no lo sabéis iros a cualquier gameplay de un equipo que tenga 4-3-2-1. Que entonces... 4-2-3-1 que digo. Entonces lo sabréis. Veamos el 11 del Racing Club. Entrenado por Fernando Gago. Y comencemos. Todo listo los porteros dan el ok. El árbitro indica que comienza el partido. Romero. Bien defendido y el ataque se acaba ahí. Al límite. Fíjate si hay al límite que han lesionado a Garro. Le han desgarrotado. Los músculos. No, no, no. O sea, me lesiona a un futbolista. Pero no pitan falta. No va para jugar en 3 meses. Pero no pitan falta. Ya está. Un árbitro. Tú mismo. Tú mismo árbitro. Tena media Córdoba. Esperándote la salida. Santos, es tu partido para brillar. Puede ser una buena oportunidad. Vete el pie y sale fuera de banda. Bien portero seguro. Bien portero seguro. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Se está acercando con peligro. Bloquea bien. Visto lo visto. No doy muchos toques por el centro. No doy muchos toques por el centro. Nada más. A ver. ¿Qué hace? Tío, me está vacilando el juego. Es que llevamos ya unos gameplays que está graciosísimo. Bueno, ya si la IA se pone chula. No doy muchos toques por el centro. Muy bien. Ay, Dios mío. Orden a favor. Ocasión de oro para tomar ventaja. Atención que el pase es robado. Se estrella en la madera. El balón todavía no ha salido. Y eso ha estado muy cerquita. ¿Qué ha? Pero si no le dan el R1. Por Dios. Manolo. Pero el palo se ha negado. Así que de momento. Están en contra mía. Mis propios jugadores. Menuda primera parte. Tendrás 200.000 goles esperados y con razón. 0,7. Este partido está haciendo una barbaridad. Vale, entiendo que ese mayor control largo mueve. No es tan raro. Fuera de juego. No es tan raro. No es tan raro. No es tan raro. No es tan raro. Quiero pasársela a ese. El árbitro decide que continúe Y a ver si consiguen culminar Los rivales cortan ese envío Está buscando apoyo Está merodeando el área rival en busca de huecos Si tarda tanto ¿Por qué controla si yo le doy a pasar? No quiero que controles cuando le doy a pasar ¿Ves? Por ejemplo, así se hace ¡Miquel Santo! Que nadie se despiste ¡Qué ojito! Puede haber contra Repetido es el equipo rival Quien tira la pelota Roja Saque de banda Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio Romero Auche A la familia 2 y seguimos con empate Creo que los rivales ya se veían por delante Ha sacado en corto Marcanme ya, es el astec de ya 3-71 3-71 ¡Verdad! ¡Verdad!